Bueno, buenas tardes. Vamos a darle la palabra ahora en este bloque a Margarita Bosch, doctora en Ciencias Químicas, y se prepara Carolina Comaleras, licenciada en objetriz, integrante de la campaña por el derecho al aborto legal, seguro gratuito y la red de profesionales de la salud de Entre Ríos. Luego, Ciro de Martini, doctora en Ciencias Jurídicas, miembro de la Academia Nacional de Derecho, y en cuarto lugar, Natalia Gerardi, directora ejecutiva del equipo latinoamericano de Justicia y Género. Tiene la palabra Margarita Bosch. ¿Se encuentra presente Margarita? Si no, le damos el uso de la palabra a Carolina Comaleras. ¿Puedo empezar, Carolina? Sí, sí, sí. Carolina Comaleras. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estaba silenciada, ¿eh? Hola. Bueno, entonces tiene el turno Margarita Bosch, doctora en Ciencias Químicas. Muchas gracias, doctora. Bueno, quiero agradecer aquí a los legisladores y legisladoras por esta... por permitirme estar con ustedes y poder haber accedido al micrófono. Bueno, en plena pandemia y a solo dos años de un extenso debate ya resuelto, estamos frente a otro proyecto de ley para habilitar el aborto ahora como un derecho humano. Esto daría prioridad a esta práctica que, según este proyecto, deberá realizarse a la brevedad por un médico, aunque este fuera objetor de conciencia, si no hay otro a quien derivar. Y basta la sola demanda de la gestante, que también se llama demandante, para utilizar las instalaciones de salud, en algunos casos quirófano o no, que demostraron justamente este año ser escasas para atender otras patologías. ¿Es este el momento? La situación de pandemia ha dejado muchas enfermedades huérfanas, es decir, sin la debida atención. Por meses se suspendieron intervenciones programadas. Se generó una subatención grave en campos como oncología, enfermedades cardiovasculares y psiquiátricas. Yo personalmente perdí una tía porque no se la pudo operar a tiempo. Hubo menos espacio para detecciones precoces y para seguimiento, muchos menos testeos, por lo que las enfermedades progresaron y progresan hasta que las advierte el paciente, a veces tarde. El aborto como prioridad, en el enmarque del texto que estamos analizando, generará el mismo efecto que el COVID-19, desplazando la atención de otras patologías que entonces avanzarán. Penalidades. Se habló mucho de la penalización de la mujer que aborta. A mi edad he conocido muchas mujeres que han transitado esta triste circunstancia. Ninguna de ellas ha sido penalizada con justa razón. Pero en el texto que hoy analizamos sí se prevén sanciones para quienes se nieguen a dar, prestar asistencia a, como mencionamos, la demandante. Sean estas instituciones privadas, a los médicos objetores de conciencia, que aquí la conciencia o la libertad de opción o la autonomía del médico queda, digamos, sometida a la decisión de la demandante. Y a los médicos en general, que a veces por la condición en la que aparece la paciente, se niegan a hacer una intervención sangrante. Por ejemplo, el caso de la fiebre. O sea, muchas veces no se menciona, pero el misoprostol produce fiebre. Hay veces las pacientes llegan con 39.5 grados de fiebre. No es momento de terminar un raspaje, porque eso sí se lleva a la vida de la mamá. Un médico que hizo esto, Rodríguez Lastra, se le ha retirado la posibilidad de ejercer la medicina y él se considera ateo. Es una persona que no practica ninguna religión, sencillamente aplicó lo que su saber le indicaba, salvó la vida de la paciente y ahora no puede ejercer la medicina. Porque hay sanciones contra los médicos que se nieguen. Esta es la nueva ley. Esto es lo que está vigente en la Argentina. Nos desesperamos porque entendemos con justa razón, creo yo, que a las mujeres no hay que penalizarlas, no hay que perseguirlas y no hay que torturarlas por esto. Pero ¿por qué entonces a un médico que salva una vida? Yo no entiendo. Pero sí es verdad que si los señores legisladores aceptan el texto presentado, entonces habrá penalidades y muchas personas estarán forzadas a actuar más allá de sus valores, de las buenas prácticas de su profesión y de su propia conciencia. Tenemos este proyecto de ley que pretende garantizar los derechos de las mujeres demandantes o gestantes, atenta entonces contra el principio de la igualdad ante la ley. Tenemos, y además del acceso a la salud, porque suponga el caso, que no sería raro, una gestante no residente, pero circunstancialmente en el territorio y que se convierte en demandante, deberá tener una prioridad para su atención sobre la atención de un operario que se hubiera accidentado, niños, ancianos, personas del colectivo LGTB, mujeres no gestantes, varones en todas sus formas, quedan relegados al tiempo en el que ya, en cierto, el quirófano, la institución y el médico se han desocupado. Repito, yo perdí una tía porque no se la pudo operar a tiempo de un cáncer, justamente porque el sistema de salud que ha demostrado ser de verdad insuficiente, y lamentablemente, no es culpa de nadie, pero es así, bueno, no daba para todo y hay que priorizar. Y la ley nos pide que prioricemos eso. Muy bien. También se mencionó que no hay legislación sobre el aborto, esto es falso. Tenemos una constitución nacional que considera la vida desde el primer instante, y el primer instante, como se explicó técnicamente, es la fertilización. No somos tan originales, esto es igual en todas las especies vivas. Esto es igual en todas las especies vivas, no hay nada original, y encima somos mamíferos placentarios para la biología y funcionamos igual que todos los otros. También tenemos un código penal, pero el texto de esta ley pide la modificación del mismo. El aborto es eliminar un embarazo, pero el embarazo existe porque el embrión lo provoca. También hay 28 años de las publicaciones que demuestran que un embrión no todavía implantado emite señales bioquímicas que influyen el endometrio a través del eje hipotálamo-hipofisario. Están los textos. El aborto no resuelve las causas. Como ya se mencionó, seguirá habiendo aborto. Le queda un minuto, doctora. Seguirá habiendo aborto porque sigue habiendo embarazos no planificados y la peor parte las llevan las niñas y mujeres, abusadas, violentadas, manoseadas. Tampoco menciona el texto los derechos de las mujeres que sí quieren ser madres, que sí quieren elegir hacerlo, pero no pueden porque hay un tema económico o porque el sistema laboral les exige largas jornadas fuera de la casa. Acá no se menciona nunca una jornada parcial para madres de niños nacidos. Tampoco se habla de determinar quién es el violador. Y muchas veces las niñas de 10 a 13 años se les da el servicio del aborto y se las vuelve a mandar al lugar en donde han sido manoseados. Yo les agradezco mucho a los señores legisladores y espero que de esta discusión saquemos las mejores cosas. Creo, y escuchando a todos ustedes, que tenemos las mejores intenciones, unos y otros, no creo tanto en la grieta. Creo que todos queremos lo mejor. La diferencia consiste en que pensamos que la vía es diferente. Quizás este es un buen momento de no apurarse tanto y tener tiempo suficiente de conversar y de ponernos de acuerdo. Porque la verdad que lo vale. Lo vale. Los derechos de las mujeres siguen existiendo más allá de que podamos o no garantizarles este servicio. Muchas gracias. Gracias, Margarita.